Y Noticias La Lupa Araucana llegó hasta el municipio de Arauquita y habló en exclusiva con el alcalde Renzo Martínez a propósito de las medidas tomadas que buscan no permitir la presencia de vendedores ambulantes de nacionalidad venezolana. Noticias La Lupa Araucana llegó hasta el municipio de Arauquita, donde habló en exclusivo con el alcalde Renzo Martínez sobre las medidas tomadas por su administración. En un consejo de seguridad en el municipio de Arauquita y por la inseguridad que se está presentando, las autoridades tomaron las decisiones de no permitir a los vendedores ambulantes de nacionalidad venezolana en esa localidad. Como parte de un consejo de seguridad que se ha desarrollado con la participación de todas las autoridades que lo componen y con el acompañamiento de funcionarios de Migración Colombia, analizamos la situación compleja que se ha presentado en nuestro municipio en el último mes y de 16 casos que se analizaron en los que se han presentado situaciones de hurto, situaciones de robo en diferentes lugares de nuestro municipio, principalmente en el área urbana, en cada uno de los barrios y ante las solicitudes permanentes por parte de la comunidad en que se presentaran medidas que garantizaran la seguridad y la convivencia de nuestros habitantes y encontrando que existía una correlación entre muchas de las situaciones de hurto que se han presentado con la presencia de personal extranjero. En el consejo de seguridad también se decidió de aumentar los controles por parte de la fuerza pública en el municipio fronterizo de Arauquita. Decidimos dentro del consejo de seguridad y a través del apoyo de la fuerza pública, de las fuerzas militares, de aumentar los controles, los procedimientos de control por parte de la fuerza pública, especialmente frente a las personas que en las calles como vendedores ambulantes están en estos momentos comercializando productos que pueden eventualmente tener origen de contrabando y en este caso pues se ha ordenado a la fuerza pública que realice los controles y los procedimientos periódicos para que los productos que se venden como vendedores ambulantes y diferentes artículos que sean de procedencia de contrabando, que sean incautados por parte de la fuerza pública. También se les solicitará a los vendedores ambulantes la identificación de cada uno. Y de igual manera se ha exigido a las autoridades que a los vendedores ambulantes se les exija la identificación y en aquellos casos en donde tengamos presencia de personal extranjero pues deben identificarse de manera formal a través de su tarjeta de identificación migratoria y en los casos en los que esto no suceda pues estamos recibiendo el acompañamiento del programa de migración, de la oficina de migración para que este tipo de situaciones pues sean atendidos directamente por Migración Colombia y que se lleven a cabo los procedimientos correspondientes. La invasión de personas venezolanas vendiendo productos venezolanos se ve en todo el departamento de Arauca. Es una realidad que se ha venido presentando en todas las zonas de frontera en nuestro departamento especialmente en los municipios de Arauca y en el municipio de Arauquita. Entendemos pues la compleja situación y hemos sido solidarios con la situación económica de nuestro hermano país de Venezuela. Pero aquí se trata pues ya de situaciones en las que se nos han presentado diferentes casos de hurto que están colocando en riesgo la vida de nuestros habitantes, la seguridad de nuestros comerciantes y ante eso pues hemos tenido que tomar estas medidas que garanticen realmente la seguridad y la convivencia de nuestros habitantes. El burgo maestre señaló que no todas las personas venezolanas que ingresan a territorio colombiano son delincuentes. Les aclaro que no todos los pobladores de Venezuela y extranjeros que tenemos en nuestro municipio pues tienen mala intención, muchos de ellos toman esto como una manera de generar ingresos para sus familias pero ante las situaciones que se nos estaban presentando ya que atentaban con la integridad física de nuestros habitantes, de nuestros comerciantes y de nuestra población hemos tenido pues que tomar estas medidas y estaremos evaluando en el transcurso de los próximos días si estas medidas provocan una disminución del número de hurtos y el número de casos que se han presentado en donde han resultado lesionadas ya algunas personas en el intento del hurto y que pues lo que no queremos es que se presenten situaciones que vayan a perjudicar la integridad física de nuestros habitantes. En algunos casos donde se han presentado algunos hurtos son por parte de personas de nacionalidad venezolana. En algunos de los casos en donde se ha atendido la solicitud de parte de la comunidad y donde hemos tenido acción inmediata de nuestra fuerza pública, de la policía se han capturado, se han dado algunos casos de captura y infragancia de las personas que han estado involucradas en las situaciones de hurto y en algunos de esos casos si ha correspondido a personas extranjeras pero estos procedimientos debe adelantarlos la fuerza pública de la mano pues de las autoridades correspondientes y en este caso de Migración Colombia para que se lleven a cabo los procedimientos que corresponden. La medida de la Administración Municipal es la prohibición de la venta de productos de contrabando en las calles. La medida en estos momentos lo que prohíbe es la venta de artículos y de productos en las calles. Los vendedores ambulantes sean extranjeros, sean de nuestra región, sean de nuestro municipio se ha prohibido como una medida de prevención para evitar que también se siga afectando el sector comercio de aquellos comerciantes que legalmente se encuentran constituidos y que realizan su labor de manera formal y que también ha sido una exigencia por parte de ellos en que busquemos mecanismos que le dé garantías al comercio que legalmente se encuentra constituido, que se encuentra formalizado para que de esa forma pues aquellas personas que se dedican a la venta ambulante pues si desean realizar esta actividad que se legalicen porque hay unos requisitos que hay que cumplir ante la Cámara de Comercio y de Inscripción para que puedan ejercer esta actividad. Las personas venezolanas que sean sorprendidas por las autoridades pasarán a Migración Colombia para ser deportadas. Bueno, son jornadas que van a tener que llevar a cabo las autoridades de Migración en nuestro municipio y en el evento pues que una situación de esta se presente son las autoridades de Migración las que le darán a conocer pues cuál es el procedimiento a que el ciudadano que pronto no porte el documento de identificación que corresponde, van a ser ellos quienes van a llevar a cabo unos procesos de capacitación también en nuestro municipio para que aquellas personas que no conocen del procedimiento de cómo hacer el trámite de su tarjeta de identificación pues lo puedan hacer a través de la información que le brindan las autoridades de migración de nuestro país para que puedan estar legales y que también puedan en esa frontera viva que tenemos con nuestro hermano país de Venezuela, aquellas personas que se dedican a realizar actividades también dentro de nuestro municipio las puedan realizar libremente siempre y cuando pues cumplan con los requisitos. Noticia en la lupa araucana pudo conocer que el consul colombiano en Venezuela visitó el municipio de Arauquita por las medidas tomadas por la administración municipal de esa localidad.